Claro que si mi gente, aquí estamos otra vez nuevamente bajo las cámaras de Quinto Studios Se viene otro corredazo y ya por nombre, no le aflojo y tis Ahora vamos para adelante, ahora no doy paso para atrás, traigo la mente colpante, ahora no trabajo para nadie Antes todos se burlaron porque no hubo para nada, pero Diosito es muy grande Las puertas que no tenía ahora se me abrieron solas porque no supe rajarme Pero cuando no tenía, nadie conmigo comía, pero compartí mi plato aunque no lo merecían No dejo de dar la mano porque así es como me criaron, vengo de buena familia Conoce gran más que nadie, en todos somos iguales Si ahora me ven caminando pa' subirme y pa' delante, anda alivianado porque supe bien chingarle Nunca me he rajado, compa, tengo comprobantes, casas, carros viejas y me sobran los billetes Me acostumbré a lo bueno y tuve que tenerlo Los recuerdos que tenía era ayudar a mi familia porque no hubo para un plato ni sal con las tortillas Los zapatos bien rompidos jugando con mis amigos, esa era mi medicina Y lo que me alegraba, eso si una sabrita Luego pasaba el tiempo y el morrito fue creciendo poco a poco aprendiendo como ganarse la vida Lo que te enseña la calle no lo hables, nadie es una escuela maleta Tienes que chingarle mucho para ayudar a la familia Si ahora me ven caminando pa' subirme y pa' delante, anda alivianado porque supe bien chingarle Atornillo le supe yo pegarle bien duro, con la flojo le sigo chameando bien macizo Macizo ¡Ahí quedamos! Andal de momento Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.